¡Conservas! ¡Magia! Los vegetales son el tipo de alimento que los expertos recomiendan consumir en grandes cantidades por su valor alimenticio y presencia de antioxidantes que nos ayudan a mantenernos sanos. Pero para muchos su consumo no es sencillo, por cuestiones de gustos o falta de disponibilidad. Por ello las conservas son una excelente opción, permite mantenerlos al alcance por un tiempo prolongado sin que se descompongan. El sabor agrio los hace más agradables, sobre todo para los niños, y al no estar cocidos totalmente mantienen sus nutrientes naturales. Mariana Cedeño se dedica a elaborar conservas de la marca Magia, por legado de su madre. Mi mami ya hacía estos encurtidos, entonces yo puse atención en lo que ella hacía, interés, y yo también puse a hacer esto. Y por hobby también, porque me gusta. Hay veces que no hay producción, entonces uno puede tener las conservas, entonces puede tener durante todo el año lo que es la berenjena, la remolacha, el ají, el mango, durante todo un año. Entonces es el beneficio de tenerlos encurtidos para tener toda la dieta salud. Su elaboración inicia con el corte de los vegetales frescos. Música 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 Para nuestro programa preparó una conserva de remolacha con cebolla y otra de berenjena con pimientos. Mientras esto ocurre, en una olla a hervor está el vinagre, con especias de dulce, sal, azúcar. Música Se coloca los vegetales y se les permite recibir un hervor solamente. No se deben cocinar. Música Es momento de depositar la conserva en el frasco, previamente esterilizado. Marina prefiere colocar lo sólido primero y al final lo líquido. Música Cierra el frasco y lo asienta con la tapa para abajo. Esto hace que se selle al vacío. Apenitas una cocción, porque si se cocina mucho, se hacen aguados. O sea, se suavecen mucho, no es tan agradable para el paladar. Apenitas un hervor y luego al vinagre. Un hervorcito también el vinagre y se le apaga y se le frasca. Puro, natural, que puede durar unos seis meses. Refrigerado o no refrigerado también. Mandado a Estados Unidos, se han llevado también a Europa, a México. O sea, gente que quiere llevar eso, porque se trae el ají que hace Mariana. Mariana elabora varios tipos de conservas bajo pedido. Y asegura que todos los vegetales son idóneos para esto. Y así como idóneos, son deliciosos. Tener varios de ellos en nuestro refrigerador es una buena idea. Así podemos gozar en todo momento de su sabor y beneficios. Música